qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de méxico versus estados unidos un partido muy complicado que tendrá que jugar la selección de méxico al enfrentarse a los estados unidos será un partido complicado para ambos equipos ya que sabemos que la selección de méxico en los últimos partidos que ha tenido no le ha ido muy bien ante la selección de estados unidos recordemos que ambos equipos ya jugaron un partido anteriormente a este gran partido que tendrán que jugar en casa de la selección de méxico bueno el partido se jugará en el estadio de méxico bueno los últimos partidos que han jugado la selección de méxico y la selección de estados unidos el ganador ha sido la selección de estados unidos así que será un partido muy complicado con la selección de méxico bueno vamos a ver qué pasa en este importante partido que tendrán que jugar ambos equipos como es la selección de méxico y la selección de estados unidos bueno el partido asegura a las ocho y media hora de centroamérica y nueve y media hora de sudamérica bueno donde ver el partido al partido lo pueden ver en tu dn canal 7 y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que lo gusten suscríbase a tener amiguita de la y hasta la próxima